Era de broma, no quiero que baile eso en realidad, le puse de broma, pa' los jajajas Nooo, creo que quiere verme bailar cosas de niños Es un meme Uy que pesados que son Pero, puta dura 3 minutos el patito Juan El ananao Está difícil bailar esto Mejor el ananao El ananao Ese es una buena rola Ananao No sé, diferente Es que no sé cómo explicarlo, es difícil de explicar El ananao mejor Y bueno, mojarito mi hidrato, gracias ¿Qué ha dicho Andy? Ese es himno, el ananao es himno Ananao, ananao, ananao ¿Cómo bailas el ananao? No seas pendejo El ananao solo estaría así Ananao, ananao, ananao Si se la sabe men Gracias por los bitachos Ah, es verdad, no es tan bailable el ananao Ya, el zapito, el zapito Oh, me voy 520 Levan polka de Hatsumi Mejor el ananao Ah, levan polka de Hatsumi Ya, eso sí es bailable No me jodas Ya, ya, le voy a decir Levan polka ¡Gracias!